Porque es que hoy, y lo vamos a sacar ahora, Telecinco ha dado una exclusiva y ha demostrado que Sánchez sabía perfectamente lo de los tramas. Lo sabía perfectamente desde hace tres años. Porque tienen los papeles. Vamos a verlo. Al menos desde junio del año 2020, las sospechas sobre las adjudicaciones de Ábalos a la empresa Soluciones de Gestión, que ya estaba siendo investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, por la UCO. En un escrito oficial al que ha tenido acceso este programa, el gobierno no solo hace caso omiso a esas advertencias, sino que defiende las adjudicaciones asegurando que se trata de gestores expertos. Moncloa escuchó sonar esa alarma, pero no hizo nada, y las adjudicaciones a la empresa de Coldo siguieron meses después, hasta 30 millones de euros más. Tenemos todos los documentos. Claudia Collado, buenos días. Hola Ana, muy buenos días. Este es el papel del registro del Congreso de los Diputados. Fecha 8 de junio de 2020. Respuesta del gobierno a las preguntas de la oposición registradas en abril de ese mismo año, de 2020, en la que le preguntaban que por qué se adquirían esas mascarillas a través de esa empresa y si conocía el gobierno que esa empresa de las mascarillas estaba siendo investigada por la UCO. El gobierno, el 8 de junio de 2020, registra esta respuesta a esas preguntas, en la que defiende la idoneidad de esa empresa, en la que defiende que esa empresa cumplía todos los requisitos y en la que nombran a esa empresa, por ejemplo, como experta importadora y en la que también dicen por escrito que la empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y de cotización. Este es el documento al que hemos tenido acceso, ese registro, esa respuesta del gobierno registrada en el Congreso de los Diputados el 8 de junio de 2020. Y la pregunta es clara, ¿conocía el gobierno que esa empresa por la que pagó millones de euros por mascarillas estaba siendo investigada por la UCO? Pues es evidente, claro que lo sabían. Dice, cumplía todo, todo era legal, todo era legal. Ese documento, que además está por escrito, es presuntamente un delito de prevaricación administrativa. Pero claro, es que estaban ocultando, tapando la corrupción. Porque mientras ellos se llenaban los bolsillos de dinero, los españoles sufríamos las consecuencias de su inoperancia y de su corrupción.